¡Hola Toñito! ¡Y saludamos a los amigos de San Marcos! ¡Y saludamos a los amigos de San Marcos! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Bésalo a rompes y cabezas! ¡Toma es el puro cuello! ¡Y esto les gusta a nuestros amigos de la taquería Kemi! ¡Señora, su periquito me quiere llevar al río! ¡Señora, su periquito me quiere llevar al río! Y yo le digo que no, porque me muero de frío Y yo le digo que no, porque me muero de frío ¡Pinta! 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 ¡Pinta Cuando la perica quiere el perico vayan misa Cuando la perica quiere el perico vayan misa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Pica, pica, pica perica, pica, pica la rama Pica, pica, pica perica, pica, pica la rama ¡Piqui! ¡Gótalo, gótalo! ¡Y ese pasito de Tony Luna! Cuando la perica quiere el perico vayan misa Cuando la perica quiere el perico vayan misa Se levanta muy temprano y le plancha el pantalón Se levanta muy temprano y le plancha el pantalón Pica, pica, pica perica, pica, pica, pica la rama Pica, 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 pica la rama Un chiquito Un chiquitoy Quiero besionar Compañero Raúl ¡Eche escondias! ¡No más nada! 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 ¡No más nada!